¿Qué alegría es hacer con ustedes? El tercer día de la novena a San José. Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por donde quiera que lo veamos es un ejemplo a seguir. Fue un excelente esposo, un padre excepcional, un hombre trabajador, valiente, obediente y con un corazón siempre dispuesto a cumplir la voluntad del padre. Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que todo se cumpliera, para que Cristo pisara este mundo, llegara al seno de una familia llena de amor y se convirtiera en el salvador de la humanidad. Recibamos entonces a San José en este tercer día. Diciendo todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. San José, glorioso Patriarca, queremos con esta Santa Novena, colocarte todas nuestras intenciones. Queremos que nos curas con tu santo manto, que coloques sobre cada enfermo tu santo manto, y que de una vez por todas, sea eliminada esta pandemia. Te pedimos y te damos gracias, porque sabemos que has colocado tu santo manto sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre el espíritu y la mente del Padre Joel Javier Escalante. Te damos gracias, Patriarca San José. Bendito seas. Tercer día. Oración final. Oración final. Te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, y todos nosotros los que hacemos esta novena, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y a María. Amén. Jesús, José y María. Amén. 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 Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida. Así ahora defiende la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén, amén y amén. Ave María Purísima sin pecado original concebido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Ya saben, no se aparten. Para seguir disfrutando de este gran banquete viene la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos. Gracias por estar allí.